uno Schwarzenegger 1 dingo 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 Como yo, no hay dos, se equivocó, que subestimó Uno, cinco, uno, cinco, uno, cinco Uno, cinco, como tú, no hay dos, se equivocó, que subestimó Uno, cinco, uno, cinco, uno, cinco, uno, cinco Jeremia, uno, cinco, si tú no entiendes yo te explico Yo fui llamado desde el viento, o sea que yo estaba escrito Así que fue Dios quien lo quiso, escucha bien que no es lo mismo Yo que si no soy de este planeta, pana, pero pata aquí tengo un permiso Estos son otros niveles, fronteando a mí ya nadie puede Frontean mucho con Mercedes, frontean mucho con mujeres He aprendido que no me conviene poner la mirada en los bienes Así que tengo la mirada pues en las promesas que pa' mí Dios tiene Como yo, no hay dos, se equivocó, que subestimó Uno, cinco, uno, cinco, uno, cinco Uno, cinco, como tú, no hay dos, se equivocó, que subestimó Uno, cinco, uno, cinco, uno, cinco Yo, I ain't trying to get it, trying to keep Cause God's the plug, if not I'm weak This that is the VUV, this that's seven days a week You know purpose, never sleep En lo hueso got that fire, en el flow Jeremiah Desde el vientre no se ensaya, si se siente no se calla No se pasen de la raya, si le doy veces rompen la malla Subestiman the devil's a liar, ese disco fácil se le raya, vaya Como yo, no hay dos, se equivocó, que subestimó Uno, cinco, uno, cinco, uno, cinco Uno, cinco, como tú, no hay dos, se equivocó, que subestimó Uno, cinco, uno, cinco, uno, cinco Hey, uno, uno, cinco, so me understand my lingo Bon appétit like a bistro, for the start of willing to hito Separado desde el vientre, díselo a toda la gente Pasarolita presente, no nos movemos por F Aquí pagamos el precio, como dice el maestro Solo belleza yo quiero y piensa que subo solo por dinero My team is on the right, Jesus won't let me lie Hey Mike, I'm a ser surprised, but here we're willing, we're willing to die Como yo, no hay dos, se equivocó, que subestimó Uno, cinco, uno, cinco Uno, cinco, uno, cinco Como tú, no hay dos, se equivocó, que subestimó Uno, cinco, uno, cinco Uno, cinco, uno, cero Hey, this is from the moon music bro Hey, y esta veando con Ada Hey, y Arias Yeah, 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 yeah Hey 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 Money, cara, on the beat Bro, bro, uh